¡Suscríbete! Y pues... Vamos a... Vamos a gigar. Vamos a jugar FIFA y a ver quién gana. A ver quién gana. A ver quién gana. ¿Tienes que te doy bien? No, porque me doy bien blanco. ¿Por qué equipos? No sé, con lo que quieras. ¿Quieras, papá? Yo también. No. Contra el valle de otro universo. Pero la madre no se puede saber. Si, yo lo expliqué a la madre. Ya te conasco. El Chivas, güey. El Chivas. Esto solo es un paso a la victoria. Ya, tú no vas a ponerle. Sí, sí, ahorita. Venga, papu. Si te va para los Joder. ¿Eh? ¿Qué tal, güey? Ay, qué bueno. La neta, güey. Me lo tiran en la cara, güey. Me lo tiran en la cara, güey. Me lo tiran en la cara, güey. Tiran en la cara, papá. ¿Estás listo, güey, para que te pasee el trase, no? Poco. Soy yo. Eh, ya no sé cómo jugar, espérate. En la cara. Uy. Uy. El Chavo. El Chavo. El Chavo. El Chavo. Los Olímpicos. Tampoco. Puedo esperar todas sus cosas y también sin talento. ¡Ah! ¡Quítate! ¡Ah! ¡No! ¡Y, y, y! ¡Oh, qué molas! Es que el control, el control, si, si, claro, si, si Tira, 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 tira Tira a Charlie Madre Ni no pi No, no Eres bien trampas, wey No, no, para que se muera ese jugador Ojalá aquí se muera Uy Se va a dar tu mono, se va a dar tu mono No, no Ah, que chafa Yo le enero a ti Ni le hice nada Ay, wey, ah, ah Como me bajas todas las noches No manches Señor No 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 man, y luego por que yo te iba con la derecha ese golpe su burda No 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 Oh No 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 ¡Ya déjame tirar! ¡Ya déjame tirar! ¡Ya déjame tirar! ¡No! ¡Que no me dejas tirar! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¡No ganó! ¡Compras el partido! ¡No manches! ¡En serio! ¡Y nunca fue a la silla! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya sé! ¡Nadie me está pasando! ¡Han domingo pe! ¡Uy no! ¡Eh! ¡Voy a sacar ese pinche! ¡Esto es la cámara, güey! ¡Esto es la cámara, güey! ¡Voy a sacar ese pinche! ¡Ay manches! ¡Voy a sacar ese pinche! ¡Voy a sacar ese pinche! ¡Voy a sacar ese pinche! ¡No! ¡Ah! ¡Weir! ¡Me snacks! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Oh, que si el veo con la vaca de afuera, eh. Calladome, concentrado. Ay, sí, musito, sí, así es. ¡No! ¿Dónde está? ¡No me dejas tirar! ¡No, falta! Ay, qué perrano. No, man, tú te lo traigo. Si Chavo quiere salir en el video, pues... Mira todo eso y... Se acaba el partido. No, se acaba el partido. Espérate, espérate. Ahora que... ¿Sabes qué haces? Pero ahora es que ganas, güey. ¡No, man! Falta, güey. Falta mi cola. Falta tu cola. Falta mi cola. Muy bien, muy bien. Equipo mal. Muy mal equipo. Muy bien. No, manches. No sabía que... ¡Ah, no, no! ¡Mátalo! ¡Ya se acabe! No, manches. Nunca juego así, ya. ¡Acábala! No, no. ¡No! ¡No manchiste! ¡Oh, sí! Sí, jajaja. El Ortiz no quiere contestarte, porque... ¡Cojan, cojan! Ahora sí, güey. Prepárate para el otro... ¡Portero de mierda! ¡Portero de mierda! ¡Portero de mierda! ¡Pero qué boludo! No, ¿cómo es posible? ¡Pelea! 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 ¡Percan tú! ¡Oh! ¡Lo decimos! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡No manches! ¿Te jugamos otra vez? ¡Nunca jugamos así! ¡Ya se! ¡Pero yo no! Estoy seguro que si nos vamos a penal... ... ¡Nada manches! ¡Nada manches! ¡Nada manche! ¡Nada manches! ¡Nada manche! ¡¿Es en serio?! ¡No leíste mi jugada?! ¡Nooo! ¿Aaah, qué? ¿Para qué? Para que... ...ya sabía que iba a terminar así... Tengo que hacer mi bola ahora ¿Con quién? Ay no macho No, no, no No, no, no No, no No, no No No, no No, no No macho ¿Cómo salto? No salto así Salto El segundo es nada más con las palancas ¿Qué pasa? ¿Es en serio? No, no ¿Es en serio? No, no 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 No